¿Aló? ¿En serio? Pásame los datos, pásame los datos que voy a grabar. Ahora Manaví. Cinco familias quedaron bajo el agua tras la intensa lluvia registrada en el cantón Flavio Alfaro. ¿Y las autoridades? Este martes el vicepresidente instaló el COE en esa provincia. ¿Se acuerdan del censo penitenciario? Sí, ese que tiene ya un año. Hicimos este censo porque era necesario para construir una política pública de rehabilitación social basada en el respeto a los derechos humanos. El presidente anunció los resultados. Son 31.321 presos en 36 cárceles del país, 93.7% hombres y 6.3% mujeres. Además, el mandatario perdonó la pena a 130 mujeres con enfermedades graves. Hasta crímenes hubo en el caso Ispol. El director de la entidad policial, Renato González, reveló que Luis Álvarez, sentenciado en Estados Unidos, confesó que durante las investigaciones se cometieron asesinatos. Nosotros encontramos un atraco cercano a los 950 millones de dólares, que era una afectación cercana al 60% del patrimonio de Lisboa, lo cual era gravísimo porque si se trataría de una empresa, implicaba una quiebra inmediata. El caso porpeculado en Ecuador está en etapa preparatoria de juicio. Ya es oficial, la ONU celebró la primera rueda de prensa de la inteligencia artificial. Los periodistas interactuaron con nueve robots y uno de ellos le dijo, qué tranquilo, que no van a perder sus puestos de trabajo. Los periodistas interactuaron con nueve robots y uno de ellos,